Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su programa Sesan Televisión que se transmite todas las semanas a través del canal de gobierno. Mi nombre es Grisel Caravante, es un gusto acompañarles en este espacio y compartir con ustedes las acciones que las instituciones del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional llevan a cabo en nuestro país. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña nuevamente el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional Germán González, con quien vamos a compartir sobre diferentes acciones que se llevaron a cabo durante 2017 y sobre todo cuál es la perspectiva que tenemos para este 2018. Así que Secretario, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista y muy contento de estar acá otra vez en Sesan News, empezando el año 2018 en donde tenemos muchos retos por alcanzar y sobre todo el trabajo que siempre la Secretaría de Seguridad Alimentaria realiza en conjunto con todas las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Así es Secretario, sabemos que en 2017 estuvo acompañado de logros, retos también. Así que hagamos un poquito de memoria a nuestros televidentes y recordemos cómo fue que finaliza 2017 la CESAN, tomando en cuenta que fue el final del primer año de intensificación de acciones de la estrategia. Bueno, en el tema que permanentemente estamos muy ocupados en trabajar, que es el tema de desnutrición aguda, pues cerramos el año 2017 con una cifra de 12.211 casos de desnutrición aguda, esos actualizados hasta el 23 de diciembre del año 2017, los cuales muestran un descenso significativo relacionado al año 2016 en donde 13.501 casos fueron registrados por el sistema de información de salud pública. En ese sentido, pues estamos viendo un avance y un logro importante de parte del gobierno del presidente Jimmy Morales en poder hacer retroceder aún más los problemas de desnutrición aguda que hay en el país y que esos son predecesores de mejores cifras para la desnutrición crónica. Sabemos que la desnutrición crónica está descendiendo en el país de una manera lenta, pero que estos avances que se están dando en los últimos dos años en desnutrición aguda, predicen el hecho de que podamos tener avances en desnutrición crónica. Por ejemplo, en el tema de fallecimientos y que son lamentables en el caso de desnutrición aguda, la última semana epidemiológica que tenemos refleja que hasta el 23 de diciembre del 2017 habían fallecido lamentablemente 111 niños menores de 5 años. Pero cuando comparamos esa cifra con la cifra del año 2016, en donde 161 niños fallecieron por desnutrición aguda, se puede ver un descenso importante de niños que en este año 2016, pues afortunadamente pudimos salvarles la vida. Y de eso quisiera empezar hablando. Tenemos un reto con la niñez guatemalteca de poder tener una mejor atención a sus servicios básicos, no solo los temas de salud y educación, sino que también agua de saneamiento y los programas sociales que tanto le hacen falta a la población guatemalteca. Y que este año 2018, pues nuestro reto es poder implementarlos lo más rápido posible, dado que tenemos ya un avance en cuanto a poder tener esos programas sociales activos desde el primer trimestre de este año. En 2017 estuvieron cuatro departamentos participando en la intensificación de acciones como parte de la estrategia. Para este 2018 se hubieran tres más, San Mar, Pausololá y Totonicapán. ¿Cómo se están preparando ya todas esas coordinaciones, sobre todo a nivel interinstitucional? Cuando diseñamos la estrategia a principios del 2016, hicimos un análisis de cuáles eran los departamentos que más contribuían a la desnutrición crónica en todo el país. De 22 departamentos, 7 departamentos pueden explicar el 60% de la desnutrición crónica en el país. Es decir, si tomamos aleatoriamente los 10 niños con desnutrición crónica de todo el país, 6 de ellos nos van a decir que son de los departamentos de Huehuetenango, de Quiché, de Altaverapaz, de Chiquimula, de Totonicapán, de San Marcos y de Sololá. Esos 7 departamentos contribuyen de una manera significativa a ese alto índice de desnutrición crónica. Pero hay algunos de ellos, como Altaverapaz y como Totonicapán, que en los últimos 9 años han estado reduciendo desnutrición crónica a un ritmo casi que al ritmo que lo han reducido otros países en el mundo. Casi dos puntos porcentuales en el caso de Totonicapán y en el caso de Altaverapaz, 1.7 puntos porcentuales por año se está reduciendo desnutrición crónica en esos departamentos. Los tres departamentos que vienen para el año 2018 son departamentos que tienen un alto nivel de compromiso con la prevención de la desnutrición crónica. Totonicapán lleva un esfuerzo, como mencionaba, de poder reducir desnutrición crónica en los últimos 9 años a una tasa de reducción de dos puntos porcentuales por año. Eso quiere decir que hay unos alcaldes comprometidos. Los ocho alcaldes de los municipios de Totonicapán están comprometidos. Un gobernador que también está tratando la manera de conjuntar y coordinar a las instituciones para poder tener una prevención de desnutrición crónica. En el caso de Sololá hay un avance importante en cuanto al compromiso político de los alcaldes. El señor presidente ha hecho un diálogo permanente con las municipalidades y con sus corporaciones municipales para poder compartir estas prioridades de la política general de gobierno y que a nivel municipal se tomen estos como prioridades. Sololá ha estado haciendo inversiones en el sistema de salud, en el sistema de agua y saneamiento a nivel municipal con fondos municipales que están empezando a dar resultados. Y este año ellos empezaron ya con una coordinación interinstitucional para poder llevar a cabo la implementación de la estrategia lo más pronto posible. Y San Marcos, sabemos de que San Marcos tiene algunas complicaciones de orden natural. Los terremotos que han sucedido son parte de esas complicaciones, pero que se vuelven retos para la población marquense porque tenemos una alta disposición de sus autoridades para poder realizar todas aquellas coordinaciones que se pueden implementar para poder desarrollar la estrategia de prevención de desnutrición crónica. También ahora, secretario, hay una nueva herramienta que le sirve mucho en los departamentos que es un manual de gobernanza en seguridad alimentaria y nutricional que les da como esos lineamientos para poder hacer esas coordinaciones efectivas, la sensibilización de los alcaldes que es tan importante para poder articular efectivamente con todas las instituciones presentes en el territorio. Así es. En el año 2017 cerramos con 334 corporaciones municipales que están implementando comisiones de seguridad alimentaria y nutricional a nivel municipal. Eso es decir, casi 95% de los alcaldes y sus corporaciones municipales ven el tema de seguridad alimentaria y nutricional como un tema importante en su política de gestión municipal durante estos cuatro años de gobierno municipal. Eso es un aliciente y con estas herramientas de los manuales de gobernanza y la estrategia de operativización de la gobernanza de seguridad alimentaria y nutricional, pues ya se cuenta con esa guía operativa que nos permite poder transitar por la coordinación efectiva, una coordinación que está muy bien diseñada de parte del sistema de seguridad alimentaria y nutricional y que está escrita y que está operándose en 334 municipios del país. Eso quiere decir que tenemos un terreno fértil para poder ejecutar acciones coordinadas y sobre todo poder llegar a la población y que la población empiece a sentir esos cambios en su desarrollo, los cambios en los servicios básicos que deben de existir. Tanto el Ministerio de Salud Pública como el Ministerio de Educación han hecho esfuerzos importantes en poder destinar recursos para poder generar desarrollo y también las municipalidades están empezando a hacer lo mismo con proyectos que lleven servicios como agua y saneamiento a las comunidades en donde no ha existido. Y es algo muy importante, Secretario, el ver a estos alcaldes empoderados y no solamente en los departamentos que están formando parte de la estrategia, sino también en departamentos que no están intensificando acciones. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad el año pasado de estar en Chimaldenango donde hicieron un congreso con todos los alcaldes y estaban participando y cada quien exponía sus experiencias. Realmente el ver cómo esos manuales que muchas veces, bueno, dicen uno, es en papel, el papel aguanta todo, diría Brian, pero se da uno cuenta que realmente funciona el poder llevarlo a la práctica. Es algo que realmente está dando resultados. Es algo que motiva, motiva a ver alcaldes empoderados y no solo los alcaldes, sino que toda la corporación municipal. En Petén, por ejemplo, también hay alcaldes que están empezando a gestionar sus propios servicios, tanto de salud como de educación y la seguridad alimentaria y nutricional dentro de sus localidades que ellos sirven. Es importante y tener esos mecanismos de aliciente que nos permitan poder implementar todas las acciones para mejorar la calidad de vida de la población. Seguridad alimentaria y nutricional es una estrategia que permite generar desarrollo a las comunidades. Esa estrategia mejora la calidad de vida de las personas y de los más necesitados en el país y, sobre todo, genera todas aquellas condiciones para que las comunidades puedan tener mecanismos ágiles, rápidos y sostenibles para mantener un desarrollo comunitario y que esas comunidades puedan tener mejor crecimiento económico, mejor crecimiento social y poder ser sostenibles durante el tiempo. Así es, secretario. Vamos a ir a nuestro primer corte, así que, amigos y amigas, no se despeguen de la sintonía, por favor. Recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestros canales de Meek Cloud y YouTube. Vamos al corte, ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Sesan Televisión, transmitido semanalmente a través del canal de gobierno. Estamos hoy conversando con el Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, con quien estamos compartiendo sobre las metas, las metas, los propósitos que se tienen para este 2018, tomando en cuenta que es el segundo año de intensificación de acciones de cuatro departamentos y se unen tres departamentos más que hacen una suma de siete departamentos que están intensificando acciones para reducir la desnutrición crónica. Y esto me lleva a mi siguiente pregunta, secretario. ¿Qué estamos haciendo, aparte de estas acciones que ya conocimos, que la población puede conocer a través de nuestras redes sociales, nuestras páginas web, para reducir la desnutrición crónica en esos diez puntos porcentuales que usted mencionaba? Es un compromiso del gobierno. Bueno, es importante decirlo y que la estrategia descansa en cuatro ejes programáticos, bien definidos, muy bien trabajados con las instituciones que están a cargo de parte del sector público, pero también que nos apoya mucho la cooperación. Esas acciones tienen que ver con una atención primaria en salud efectiva, la cual está siendo coordinada eficientemente por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Hemos estado haciendo todos los ajustes pertinentes para que esta estrategia de atención primaria en salud a través de las redes integrales de salud puedan tener los insumos suficientes, los recursos humanos capacitados y sobre todo la información necesaria para poder operativizar esa atención primaria en salud que prevenga la desnutrición crónica. Esta es la puerta de entrada con la cual todas las demás instituciones podemos seguir haciendo intervenciones a esos hogares. Hemos identificado a una cantidad de hogares con nombre, apellido, código único de identificación, los cuales estaremos dando seguimiento a través de los diferentes sistemas de información. Y el Ministerio de Salud ha mostrado total anuencia de poder utilizar este sistema de información para poder registrar información. En este sentido, tenemos unas autoridades del Ministerio de Salud a nivel central, a nivel local, bastante comprometidas con la estrategia y sobre todo para poder llevar los servicios básicos a la población. Luego existe una estrategia para poder cambiar comportamientos de la población en donde lo que pretendemos es llevar información a través de diferentes estrategias de comunicación. Comunicación a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel individual, en donde las familias puedan sentir y puedan tener todo el acompañamiento de parte de las mismas comunidades. Hemos visto y hemos demostrado a nivel local programas de cambio de comportamiento que nos permiten hacer que las personas puedan tener mejor información para su toma de decisiones. Esto lo hemos implementado a través de estrategias de comunicación para el desarrollo, trabajando muy de cerca con organismos cooperantes como UNICEF, como el gobierno de Estados Unidos, que nos ha dado el apoyo suficiente para poder tener esa estrategia lista y que el Ministerio de Desarrollo Social pueda tener un programa dentro de los programas de protección social que se encargue de poder hacer esta educación alimentaria y nutricional a nivel comunitario y a nivel familiar en estos siete departamentos. El otro programa, el tercero, que tiene que ver con la estrategia de prevención de desnutrición crónica es el tema de disponibilidad de alimentos y economía familiar, en donde el Ministerio de Agricultura tiene una responsabilidad que ha estado gestionando desde su ministerio utilizando el programa de extensión agrícola con el acompañamiento de este programa de agricultura familiar que el Ministerio de Agricultura tiene bastante bien diseñado y que lo que pretendemos es poder llevar mayor cantidad de alimentos, diversidad en la dieta y que las familias puedan tener una opción dentro de su hogar para poder adquirir esos alimentos que son necesarios para la dieta de ese niño menor de dos años que necesita empezar a comer de la olla familiar. Y el cuarto componente, y no menos importante, pero que tiene una especial atención por el tema que lleva es el de agua y saneamiento. Este componente es un componente, si bien es cierto, bastante complicado de ejecutar, muy importante para las comunidades. Hay estadísticas que se manejan dentro del país en donde se conoce de que 40% de los hogares tienen acceso a agua potable en el país. Tenemos que cambiar esa situación como guatemaltecos y los alcaldes municipales han entendido esta prioridad, esta prioridad que el presidente Morales les ha gestionado y que ha estado constantemente apoyando desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y que ha movido a que los fondos de los consejos de desarrollo, tanto urbano como rural, pues puedan tener un financiamiento a proyectos de agua y saneamiento. En ese sentido, pues esos cuatro componentes son los componentes que ejecutan la estrategia. Tenemos un componente de gobernanza que significa todo este tema de las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional y cómo nos coordinamos a nivel territorial. Y un componente de monitoreo y evaluación que es importantísimo tenerlo. El que no sabe por dónde va, pues muy pocas veces puede decir qué tanto ha avanzado hacia la meta. Y en ese sentido, la CESAN ha estado trabajando incansablemente por tener información actualizada de monitoreo y de evaluación, pero que ésta sea pública y transparente dentro de un sistema de gobierno abierto que es otra de las prioridades de gobierno en donde nos unimos ambas prioridades de gobierno para poder trabajar de manera conjunta y poder poner a disposición de la población toda la información que sea necesaria para poder ejecutar mejor los programas, dejar un registro de ellos y cuando tengamos un éxito, pues poder regresar y poder saber cuáles han sido las mejores prácticas para poder reducir la desnutrición en el país. Secretario, en parte de la estrategia también se tienen otras acciones muy importantes. Bueno, venimos de un plan de hambre estacional en el año 2017 en donde tuvimos éxitos importantes. Se disminuyó un poco, casi un 10% de desnutrición aguda en el país relacionado con el año 2016. Se disminuyeron una cantidad mayor a 40 niños fallecidos en el país y que este año no debemos de bajar la guardia en este tema. Si bien nos dicen los expertos que el problema de desnutrición aguda ya no es un problema de salud pública en el país, el compromiso del presidente Morales es poder seguir dándole atención a este tema porque son, al final de cuentas, vidas de niños y niñas que pueden tener un mejor desarrollo para las comunidades en Guatemala. Y en ese sentido, nuestro compromiso es poder seguir realizando este plan de atención a las familias que puedan padecer ese periodo de hambre estacional durante el año 2018 donde hemos tenido algún trabajo que nos permita poder tener un acompañamiento hacia las distintas comunidades que nos den una previsión de qué es lo que va a pasar en la época climática del país. Si tenemos un año con lluvias regulares, pues ya los servicios meteorológicos nos están hablando de que tenemos un año de condiciones normales, sobre todo el inicio del invierno y que muy probablemente eso haga de que el año 2018 pueda ser similar al año 2017 en cuanto a la producción agrícola, venimos de un año en donde estamos trabajando muy fuertemente con el MAGA para poder tener la mejor asistencia agrícola y este año 2017 nos dieron buenos resultados las lluvias que cayeron en el país eso significa tener mejor producción de alimentos, disponibilidad que nos hagan tener las menos posibles emergencias alimentarias y nutricionales en los distintos lugares del país. Aún así, tanto el MAGA como el Mides van a estar preparados adecuadamente para poder atender a las familias dentro de los programas sociales que permitan poder asegurar esas condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. Secretario, aparte de los aspectos o las generalidades que ya hemos hablado acerca de la estrategia, el plan de respuesta, ¿cuáles son las prioridades que se han definido para este 2018? Bueno, tenemos unas prioridades que dentro de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional nos hemos fijado, las cuales las compartimos también con el CONASAN que tienen que ver con la estrategia de prevención de desnutrición crónica como nuestra primera prioridad. El plan de hambre estacional 2018 como esa segunda prioridad, poder elaborar y seguir haciendo los ejercicios de planificación operativa anual de seguridad alimentaria y nutricional que los venimos haciendo de manera constante desde el año 2013 y que todos ejercicios públicos con todo y un seguimiento presupuestario. La cuarta prioridad tiene que ver con el monitoreo y evaluación. Ese monitoreo y evaluación que permita a la población poder estar segura de que los programas se están ejecutando de manera adecuada, pero que también le dé la información disponible a las instituciones que ejecutan para poder seguir haciendo mejoras en la implementación de los programas. Y como quinta prioridad, pues este año tenemos un ejercicio de revisión de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, la cual va a ser presentada hacia el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para poder discutirla y poder revisar aquellos aspectos que no están incluidos en la política, que tienen que ver con otras manifestaciones de inseguridad alimentaria y nutricional como lo es el sobrepeso y la obesidad y el trabajo que se debe de hacer con los adolescentes para poder tener una prevención de la desnutrición en todas sus manifestaciones. Este trabajo está unido a la última prioridad que tiene que ver con la implementación de los programas de alimentación escolar. Los cuales tienen una gran importancia para el país. Tenemos dos años de un Ministerio de Educación que ha estado muy comprometido con el programa de alimentación escolar y que este año tienen una herramienta muy potente para poder mejorar ese programa a nivel de las escuelas. Se ha hecho una modificación de ese programa a través de la ley de alimentación escolar, la cual va a permitir poder atender de una mejor manera ese programa dentro de las escuelas públicas y poder incorporar a los estudiantes, a los padres de familia de una manera más activa y que el Estado pueda también promover la agricultura familiar dentro de estas comunidades donde se van a comprar alimentos para poder alimentar a los escolares y sobre todo poder enseñar cuáles son las mejores prácticas de alimentación a nivel familiar, comunitario y sobre todo que nos permitan tener mejores índices de nutrición. Sabemos que va a ser integral ya que va a unir a aspectos, a áreas muy específicas de la sociedad y sabemos que con esto vamos a lograr reducir, secretario. Ya para ir finalizando rápidamente, me gustaría que en perspectiva de los logros que tuvimos durante el 2017, ¿cómo ve el panorama para 2018? Bueno, vemos un año con bastantes oportunidades, con una disposición de parte de las autoridades, tanto desde el organismo ejecutivo como desde el organismo legislativo a poder apoyar a los programas de mejoramiento de la nutrición de la población, pero que también se ven identificados como una población que está más atenta a poder implementar esos programas y poder tener participación en ellos. Este es un ejercicio en donde todos debemos de participar. No se debe de quedar nadie atrás, sino que todos debemos de ir adelante en la ejecución de estos programas que mejoren la alimentación y la nutrición a nivel de las familias guatemaltecas que nos lleven al desarrollo. Y este año 2018, pues es un año de implementación, un año de trabajar juntos, un año de poder realizar todos los avances posibles para que el país tenga mejores indicadores sociales y que nos permita, en la medida de lo posible, poder tener mejores condiciones de desarrollo para nuestras comunidades y nuestro país. Gracias, secretaria, por compartir esta información con nosotros. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por compartir también en este, su programa CESAN Televisión, que se transmite semanalmente a través del canal de gobierno. Recuerden, toda esta información ustedes la pueden encontrar en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestras páginas web. Ahí pueden estar ustedes actualizándose sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en el país. Así que les agradecemos por haber compartido con nosotros en esta oportunidad. Nos acompañó el secretario Germán González y en una próxima oportunidad, pues tendremos más invitados durante este 2018 para seguir compartiendo con ustedes. Así que les deseamos desde ya muy buena noche y un excelente año.